En aras del fortalecimiento y la autosustentabilidad de las unidades de nuestro ejército bolivariano, los zapadores de la 61 Brigada de Acondicionamiento de Ingenieros General de Brigada Agustín Codazzi, con orgullo presentamos el proyecto tecnológico del Centro de Producción de Activos Digitales del Ejército. Con el respaldo de más de 26 normas jurídicas nacionales, la novísima ley antibloqueo, el respaldo de la Sunacrip y la Alianza Perfecta Cívico-Militar, se inicia la era de producción digital de criptomonedas en todas las unidades del componente. Fuente de ingresos imbloqueable, estas granjas de minería digital y la línea de refaccionamiento de minadores permiten producir en tiempo real, venciendo el sistema fiduciario bloqueado y manejado por intereses colonialistas que han afectado a la patria venezolana. Por ello, decimos que el ejército es el ejército, ya que unidos en vanguardia seguimos demostrando que somos los hijos de Bolívar.